Conforme avanza la mañana estamos viendo ya más complicaciones, la 405 está completamente congestionada, así que tiene que buscar una calle alterna porque hacia ambas rutas es un rollo ahí la verdad. Y también les muestro la 10, tenemos un accidente, esto es a la altura de Baldwin Park, el 5 en este de Los Ángeles donde se une con la 101 y lo que es la autopista 10, así que es una locura. Vaya, sálgase por la Soto y se evita el tráfico, las temperaturas y el pronóstico extendido, aquí lo tiene, tenemos una semana divina, si quiere ir a la playa no va a haber ningún problema y recuerde que aquí en Buenos Días tenemos sorpresas, Mickey Mouse está en la casa, la comida Papa Rouge, guárdame algo, no te lo comas todo Gandaya, besos y saludos.